Hemos venido manifestando al gobierno federal y a los tribunales estatales que el ideal es lo que tiene que ser abierto. Nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda del INE-Extrategia para iniciar programas de capacitación para ayudar a la administración. Para poder empezar ya a revisar la institución de las escuelas para que aprovechan los recursos regionales que llegarán a partir de los próximos meses para que la infraestructura educativa se pueda implementar en Oaxaca a la brevedad para poder mejorar las escuelas. Las escuelas, entonces, dispuestos al diálogo, sí, no ha habido ninguna respuesta de parte del Magisterio. Estamos a la espera de la cita de la familia de aquellos y los gobiernos de alias que están en su disposición. Entonces, es cuestión de cerrar posiciones en términos de fechas. Yo creo que era muy útil para ellos, para la base magisterial, porque ya ha quedado de nuestras escuelas de forma que estas acciones en algún momento tratan de lastimar los eventos de los trabajadores de la educación. Al contrario, yo lo he dicho y lo reitero, lo he salido en las maestras y maestros en el gobierno estatal y en el gobierno federal. Y esta es una imposición de hablar a lo que... ¡Gracias!